sino todo lo que tire para adelante que es los grandes logros que se han venido suscitando en el tiempo como hace poquito también con la designación de los premios Nobel de Medicina grandes descubrimientos que se vienen trabajando desde hace décadas el cáncer de mama en nuestro país se diagnostican más de 19.000 casos por año y cobra también significativas muertes pero que no voy a decir los números por eso por decir fundamentalmente que acá pasa el rol si bien es una enfermedad genética y es una enfermedad de los genes como hemos hablado tantas veces el cáncer de mama tiene la incidencia de un 22% de los cánceres femeninos y es fundamental llegar a una etapa temprana de diagnóstico porque los tumores que alcanzamos a observar menores al centímetro tienen la posibilidad de curabilidad del 90% entonces ¿de qué vamos a hacer hincapié hoy? fundamentalmente en la prevención y en las medidas de detección temprana del cáncer como es el cáncer de mama hablo también de todos los cánceres en los cuales hay que tomar medidas y pautas para un diagnóstico llegar al diagnóstico con la enfermedad temprana donde hoy tenemos altas chances de curabilidad el cáncer no es sinónimo de muerte como tantas veces lo decimos que implica que hay que concientizarse a que la población haga los exámenes en tiempo en salud y no cuando ya detectamos un nódulo palpable que ya un nódulo palpable hoy ya lo consideramos casi tarde hoy diagnosticamos lo que no se palpa en la mama que son las micro calcificaciones que son lesiones sospechosas que podemos hacer pero para eso lógicamente necesitamos estandarizar todos los controles en la población a ver, hacer estudios poblacionales no es fácil y es de alto costo si se pueden hacer estudios que son los de cribado, de tamizaje que son los que se hacen en poblaciones selectas y se estudia un rango poblacional ¿cuál es la incidencia mayor del cáncer de mama? entre los 45 y los 75 años entonces tenemos que tomar una población para analizar también ahí hay que contar con las políticas de salud eso lo viene haciendo importante énfasis la Organización Mundial de la Salud que traslada a los distintos países las directivas a tomar en ese tema lógicamente la incidencia es alarmante en cuanto al crecimiento exponencial del cáncer se habla que para el año 2030 se van a diagnosticar más de 27 millones de casos en el mundo y eso no es significativo pero ¿a qué va todo esto? bueno, a que la población es más longeva los cambios de vida que vamos surgiendo y que va evolucionando en nuestras vidas el estrés y también, lógicamente, los cambios biológicos que se van detectando desde que hemos... se ha conocido el rol del genoma humano ahí han aparecido nuevas terapéuticas que hoy nos permiten desarrollar terapias personalizadas terapias génicas en los cuales ya no es como hace 20 años atrás o 15 años atrás que abríamos un abanico y decíamos que esquema terapéutico le aplicábamos a cada persona por ahí le pegábamos y por ahí no tanto si bien siempre fueron sobre las bases científicas que teníamos en cada momento y ahora es como que son tratamientos más personalizados sin duda justamente porque uno estudia hoy biológicamente determinados tumores en la enfermedad de la mama tenemos más de 10 subtipos de tumores entonces no es fácil determinar cuál es la terapéutica más apropiada y qué expresión de oncogenes tiene qué caracterización biológica e histológica tiene ese tumor entonces es muy minucioso el análisis que uno debe tomarse a la hora de indicar una terapéutica quizás bueno muchas veces puede llegar a haber para comenzar a realizar algún tipo de consultas o lo que sea un cierto temor en las pacientes o no saber bueno si la cobertura de obra social lo tiene o lo que sea básicamente cuál sería el mensaje como para plantearle a esa mujer que no sabe cuándo comenzar y de qué manera hacerse consultas para bueno prevenir tempranamente buena buena pregunta Rodolfo porque es cosa de todos los días ¿no es cierto? y muchas veces la gente se pregunta sobre eso a ver la consulta en la mujer lógicamente a partir de la edad fértil tiene que hacerse su control con su médico ¿no es cierto? ginecólogo en cuanto a la mama los estudios en control deben tomarse a partir de los 40 años en nuestro país ya está estandarizado eso después hablamos de los distintos estudios a realizar pero es fundamental en las pacientes jóvenes sí hacer el autoexamen y también cuando el médico le indica este mejor dicho todo médico debe realizarlo tiene la obligación de examinarle las mamas la enfermedad mamaria no es o el cáncer de mama mejor dicho no es una enfermedad que se localiza solamente en la mama es una enfermedad sistémica transcurre en sangre como bien afecta sistemas ganglionares linfáticos ¿no es cierto? también afecta territorios nobles que se diseminan por vía hematógena por lo tanto no se considera una enfermedad local sino una enfermedad sistémica y una vez detectado el cáncer de mama no hay una condición sine qua non que es el abordaje desde un punto de vista interdisciplinario la medicina unicista ya no se no se hace más para eso están los team los grupos donde o los ateneos donde se discuten ¿no es cierto? y ahí eso ¿qué sentido tiene? el mejor abordaje del caso y el mejor resultado para ofrecerle las terapéuticas a la paciente los accesos hoy toda toda persona tiene acceso a los sistemas ya sean privados o públicos si son las obras sociales y tiene un cáncer el paciente hay por ley la obligación de cubrirle todos los estudios ¿sí? y en la salud pública tiene los accesos también para realizar todos los mismos estudios y Argentina en eso podemos decir que se encuentra bien en ese sentido comparativamente con otros países donde muchas veces se tienen restricciones de tratamientos de drogas de moléculas cosa que afortunadamente y hasta el momento no tenemos podemos tener a veces retrasos ¿no es cierto? en cuanto a las provisiones de medicaciones que eso se suscitan cada tanto pero en general la asistencia es buena y tienen acceso todas las personas hablabas estamos hablando con el doctor Walter Ponce hablabas de los tratamientos o aquellas cuestiones que tienen que hacerse luego de haberse detectado un tumor de mama ¿cuáles son esos pasos? bueno a ver hay una detección temprana la cual o una prevención mejor dicho primaria que eso se hace en cuanto a la población general pero la prevención secundaria que es la que uno realmente tiene que tomar en cuenta es cuando le indica un estudio a una paciente la mamografía bueno dijimos a partir de los 40 años si hay todo eso surge también del intercambio con el paciente el interrogatorio hay que dedicar tiempo la medicina apurada no sirve no nos deja nada por lo tanto como decían nuestros maestros uno tiene que sentarse al paciente y conocerlo conocerlo físicamente y conocerlo como es su forma de pensar porque ahí también van las las informaciones que uno debe darle pero para eso se necesita tiempo en 10 minutos no se logra los estudios bueno la mamografía y la ecografía son los pilares de los estudios que toda mujer debe hacer a partir de los 40 años se ha incorporado la ecografía ahora verdad a la mamografía sí hay muchos tumores hay una fracción de tumores en los cuales no los podemos observar en la mamografía y sí en la ecografía por eso sería incompleto el estudio de una mama si no tenemos el par de imágenes y eso también tiene otra implicancia tiene que estar dado por personas que tengan experiencias un estudio radiológico sí lo podemos interpretar fácilmente pero en un estudio ecográfico donde es un es operador dependiente debemos nosotros requerimos de la experiencia del especialista en imágenes para que pueda realizar minuciosamente y analizar esa mama porque esa información es la que vamos a recibir nosotros entonces eso es primordial también sí como también el médico que indica y por qué indica no es el hecho de prescribir hacer no primero hay que pensar para después indicar si fácilmente nos viene el paciente y detallamos hace tomografía hace análisis pero no pensamos por qué no tiene ningún sentido y también hacemos un gasto innecesario a la seguridad queda claro está el doctor Ponce con nosotros querés dejar alguna pregunta Rodolfo para el próximo bloque vamos a leer varios mensajes que han llegado para él me gustaría hablar después un poquito sobre la calidad de vida de la paciente cómo ha ido evolucionando en el último tiempo y todo lo que bueno la ciencia permite que pueda tener una calidad de vida normal como cualquier persona saludos al doctor Ponce dice un abrazo Susana Artero muchas gracias gran oyente ahí siempre siempre Susana saludo afectuoso al doctor Ponce la importancia de confiar en tu médico hace que se curse la enfermedad mucho mejor y la cura es posible la cura es posible dice además con prevención no sé si la conoces es una tal Graciela Doñate oh sí Graciela Doñate una amiga nuestra y compañera nuestra del hospital exactamente y que realmente ha hecho tan buena difusión a partir de su propia experiencia sin duda es un tiene una polenta enorme yo la felicito este hay muchas pacientes que y eso hay que transmitírselo también algunos lo tienen en forma innata ¿no es cierto? pero otros hay que tratar de incentivarlos a ese tipo de actitud positiva porque todavía hay ciertos temores que al paciente lo mitigan ¿no es cierto? entonces el hecho es que la enfermedad del cáncer el tumor no hay que tenerle miedo porque dicen esa enfermedad la mayoría no se animan a la cáncer no hay enfermedades que no son cáncer y no se curan el cáncer se cura tomado en su en su oportunidad terapéutica se cura entonces ha cambiado ese ese concepto ¿no es cierto? que teníamos por mito culturalmente ¿no es cierto? ¿qué más dice Rodolfo? quiero que sepan algo a ver el doctor Ponce parece un sacerdote siempre se lo dije llama a sus pacientes con el disminutivo de su nombre y al familiar como querida o querido y en el peor momento te brinda mucha contención y amor al prójimo aparte de ser un genio en su protección gracias doctor por ser así muchas gracias lo de cura yo creo que habla de un sacerdocio más que de sacerdocio hace referencia a eso a ver la medicina se hace de una sola forma con amor y amor al prójimo ¿no es cierto? nos podemos equivocar y mucho nos podemos equivocar por naturaleza que somos seres humanos el hecho es darnos cuenta cuando nos equivocamos la intención nunca va a estar dada lógicamente somos médicos a hacer un perjuicio ¿no? al contrario pero como decía tanto mi maestro voy a nombrar dos maestros o tres ¿no es cierto? el profesor Mainetti el doctor Favaloro y el doctor Luchina ah ninguno tres así tres improvisados que a Dios gracias yo soy un agradecido porque me he podido formar con con grandes grandes referentes del país y del mundo entonces si algo me han transmitido como también parte de la medicina son los los valores éticos y morales que uno debe tener para con el ser humano que tiene delante y muchas veces nos tenemos que dar la vuelta al escritorio y ponernos en su lugar hay más mensajes pero los dejamos para dentro de un ratito exacto en lo que es el mes especial sobre la sensibilización del cáncer de mama bien algunas consultas que habían llegado de parece arrancamos por un lado bueno un saludo de Flora del sanatorio le dice que saluda al doctor Ponce y por otra parte la consulta que había llegado recién es si a partir de un golpe fuerte en la mama se puede llegar a generar algún cáncer no a partir de un traumatismo no hay descripción que pueda que pueda existir muchas veces lo que pasa es que no hay detección de un tumor no cierto que puede ser no palpable incluso y un traumatismo si puede incentivar por distintos mecanismos no ciertos de inflamación a transformar el crecimiento de un tumor preexistente o una lesión preexistente que es muy diferente pero no por el traumatismo directamente correcto muchos saludos de su amiga de primaria de la escuela 19 de Villacacique Barker ¿fuiste a la escuela en Barker? yo fui primero inferior en ese tiempo Claudio Bota no, no, no primero inferior y primero superior viste que hacíamos en primero superior yo ya me vine a estudiar desde muy chico a Tandil Delia Ferreira Delia Ferreira oh si, claro bueno un gran abrazo compañera no tuve cáncer sé de una persona que tuvo cáncer de mama y le aplicaron quimio, rayos y anticuerpos los anticuerpos ¿para qué se aplican? preguntan por aquí son anticuerpos monoclonales son moléculas que lo que hablábamos en un principio de esas terapias personalizadas se aplican lógicamente cuando en el estudio biológico de ese tumor se sobreexpresa un oncogen una proteína que es la precursora para el crecimiento del tumor mamá y ese tipo de tumor por eso dice de monoclonales ¿no es cierto? Doctor Ponce gracias por todo Lean dice pero no nos deja el nombre ¿qué más tenemos Rodolfo? Todo tomado a tiempo es bueno doy fe fui operada de cáncer hace 16 años y acá estoy feliz tiene que ver con lo que le consultaba en el comienzo después vamos a ver un poquitito la calidad de vida del paciente ahora vamos con eso un abrazo fuerte para mi doctor gracias por el cariño con que siempre me atiende dice Sonia Sonia bien gran abrazo para Walter excelente médico y no digo profesional ni doctor sino médico con todo lo que eso implica y con mayúsculas está puesto médico gracias bueno reiteramos Rodolfo si le parece la pregunta que usted le había hecho respecto a la calidad de vida bueno justamente a ver cómo ha ido evolucionando en el tiempo la calidad de vida de los pacientes porque bueno también muchas veces genera algún tipo de preocupación cuando uno recibe justamente ese tipo de noticias ¿no? una de las principales análisis que uno debe hacer en el paciente es sobre el confort y la calidad de vida si yo comparo desde cuando empecé a hacer oncología ahora la calidad de vida cada vez ha cobrado una mayor relevancia y justamente muchas veces las terapias las cirugías los tratamientos que hacíamos en ese entonces eran mutilantes y poco se hacía o se pretendía hacer por la calidad de vida sino era el hecho de hacer grandes cirugías grandes ablaciones mutilaciones en el ser humano hoy en día todo eso ha cambiado enormemente y si algo que hacemos hincapié y nos esforzamos por entender es en la condición de calidad de vida las terapéuticas antes eran sacar todo hoy las terapéuticas en muchos de los tumores es conservar los órganos justamente para no mutilar y dar mayor calidad de vida así también en cuanto a las terapias ya sea las terapias sistémicas vulgarmente llamadas quimioterapias hoy las denominamos terapias biológicas o personalizadas son con un menor impacto sobre la salud del paciente menos efectos secundarios si bien lógicamente que algunas tenemos que sobrepasarlos pero la calidad de vida tiene que ser analizada y de hecho con cada paciente ¿no es cierto? después que el paciente se va hacemos un score ¿no es cierto? donde analizamos ¿qué es un score? un score es un rango o una escala ¿no es cierto? donde tenemos que analizar qué función de calidad de vida debe tener cada paciente de acuerdo a la enfermedad al compromiso que tiene y en eso va y son por eso el tratamiento el abordaje debe ser interdisciplinario es decir están los paliativistas están los del tratamiento del dolor está el psico-oncólogo está el radioterapeuta el cirujano el oncólogo Mainetti decía el oncólogo debe ser como el orquestador el organizador de la orquesta ¿no es cierto? el director de orquesta porque es el que tiene que nuclear a todos y unir a todos para que todo vaya funcionando adecuadamente ninguno más relevante que el otro pero sí tiene que haber una coordinación para que no se pierda el objetivo de los análisis del paciente y en eso está la calidad de vida justamente brindarle que no haya desarraigo familiar que pueda integrarse a su medio laboral a su medio social es decir cada vez antes se lo excluía al paciente y ahora cada vez se lo incorpora más a sus actividades está Walter Ponce si querés hacer un cierre porque después quiero una perlita que nada tiene que ver con esto pero si querés hacer un cierre esto que es tan importante ¿no tiene nada que ver? yo diría que sí tiene que ver tiene razón tiene que ver creo que es parte de la medicina también es verdad tiene razón Rodolfo le acepto le acepto pero si querés hacemos un cierre para concientizar sobre todo acerca de la prevención Walter sí siempre no vamos a dejar de insistir en prevenir en prevenir y concientizar a la gente que asista a los centros de salud o con su médico de confianza y que se haga los exámenes de control de esa manera salvamos vidas los estudios que mencionamos las personas que pueden tener alguna cierta duda sobre la edad los factores de riesgo si tuvo antecedentes familiares de cáncer de mama o alguna enfermedad benigna en la mama bueno no deje de asistir y de consultar ¿no es cierto? con su profesional profesional de confianza o en los medios privados como en los medios públicos porque el acceso lo tiene hacerse la mamografía es una condición sine qua non para la mujer por lo tanto eso no debe cuidarse después lógicamente la calidad de vida que debe llevar el ejercicio la dieta el hábito de no fumar la obesidad son factores que uno debe tener en cuenta como ciertos factores secundarios de riesgo que predisponen que predisponen el estrés entonces tratar de cuidarse si bien es una enfermedad de los genes es una enfermedad que en un 20% tenemos pero también tenemos gran parte en nuestra actitud de vida ¿no es cierto? por eso es una enfermedad del estilo de vida en lo cual podemos ayudarnos mucho por lo tanto yo incito a que tanto individualmente como también desde lo institucional y desde las políticas en salud que se deben tomar se concientiza la población a que lógicamente se tomen todas las medidas de prevención sean divulgación sea información sean charlas sea lo que sea pero que ayude a la población a acceder a un sistema de salud donde pueda prevenirse ganamos vidas haciendo prevención muchas veces se lo interpreta como un gasto y es una inversión es una inversión a largo plazo que no lo vemos y muchas veces lo postergamos pero si posteriormente invertimos muchos en altos costos de tratamiento que hoy debemos afrontar muchas veces innecesariamente el doctor Walter Ponce con nosotros hablando en este mes de la sensibilización sobre el cáncer de mamá pero el doctor Ponce tiene otras facetas claro que tienen que ver también con la música y con la guitarra si señor y la música yo no lo sabía la música cura también ayuda la música cura yo no sabía Walter que cantabas si desde muy chico después lógicamente cuando me fui a estudiar dejé todo y bueno ahora desde hace un tiempo lo retomé y ahora vamos a hacer una presentación no sé si puedo decir si, si ese viernes no el otro en la cautiva el 19 este viernes hoy no el otro el próximo viernes y nosotros lo definimos así cantamos humildemente pero esto surgió gracias a una paciente que es Mercedes Porta que seguramente la conocen porque es una cantante excelente que ha ha estado en los escenarios de Cosquín si, por todos lados por todos lados y ella si bien este surgió la la idea charlando siempre no que uno hacía música ella me preguntó si alguna vez me gustaría cantar y le dije que si este volver a subirme a un escenario como lo hacía desde más joven y de esa manera bueno creo que es un canto a la vida porque para mi es mucha emoción y en este momento se juntan también mis hijos bueno veíamos acá veía nombres que son de otra generación Mercedes Porta Ailén Ponce Walter Ponce en voz y guitarra Elían Ponce Gabriel Yacobacio digo bien sí en guitarra y violín excelente músico Ariel Castro que es un excelente percusionista y falta en la foto Diego Jiménez que es el bajista también todos excelentes personas que nos están ayudando en este sentido ahora con los hijos debe ser un plus extra yo creo que todo nos genera una emoción muy grande y creo que va a ser muy emocionante todo esto ya lo hemos hecho el año anterior el año pasado y esta vez se nos agrandó más bueno así que si quieren ver a Mercedes Porta con la familia Ponce porque no va a estar solamente Walter sino también Ailén y Elían bueno Gabriel Ariel y Diego Diego Jiménez Ariel Castro Gabriel Yacobacio pero lo he pronunciado bien el viernes que viene en la cautiva no el viernes que viene no el otro el 19 ah el 19 perdón faltan dos semanas faltan 15 días exactamente está bien no el que viene sino el otro para el que quiera concurrir muchas gracias por el chivo después lo arreglamos acá con Rodolfo con la empresa lo arreglamos nosotros acá con con la empresa Walter nada pero lo queríamos hacer porque la verdad que me parece lindo porque es esto lo que vos decís un canto a la vida una paciente tus hijos otra gente que canta terapéutico también sin duda 10 años que nos conocemos con Mercedes con Mercedes Walter gracias muy bien un placer siempre charlar con vos gracias a ustedes porque es una labor tan importante muchas veces acercarnos a nosotros a divulgar lo que sabemos humildemente y en pos del bienestar de las personas el doctor Walter Ponce en el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama 9 de la mañana 19 minutos ya la temperatura 9 grados 9 en el centro de Tandil que nos vemos en el mes